¿Qué es el Fondo de Solidaridad? ¿Qué es que nos dediquemos solo a trabajar por ver de solucionar lo del fondo? Lo del fondo puntualmente, el tema de los porcentajes, el tema de que aunque no ejerzas tenés que aportar igual, el tema de muchas irregularidades en cuanto a eso, no a su funcionamiento sino en cuanto al aumento de la cuota el último año también, ahora 12 cuotas en vez de 4. Claro, porque te explico, con la reforma del 2015, que peleamos mucho para que no se hiciera pero se hizo, sí, es muy cierto, se bajó el mínimo imponible, pero se subió al doble el pago de aquellos profesionales con más de 9 años degresados en adelante. O sea, se bajó el mínimo imponible pero se subió al doble otro escalafón porque cambiaron, ya no solo es por cantidad, por carrera que como era solo antes sino que ahora también es por cantidad de años degresados. Cuanto más años degresados tengas, más vas pagando. Se aumentó a 10 años más el monto y es hasta la jubilación total de toda actividad remunerada. Tú cumples 30 años en tu profesión y bueno, estás cansado, te quieres jubilar, tienes los años de aporte, te jubilas, pero decides poner una panadería. O sea, tienes que seguir pagando el fondo de solidaridad igual. Solo lo dejas de pagar cuando no tienes ningún ingreso por vía laboral. Y contra todo eso es con que nos hemos nucleado muchos profesionales, muchos, muchos, peleando. Deber de reestructurar todo ese sistema porque está muy mal, aparte ha crecido como bola de nieve toda la parte burocrática y de mantenimiento. Digo, el fondo se manejaba con un presupuesto burocrático de un 3%, está en un 7% y en cualquier momento lo pueden aumentar de nuevo. Y unos sueldos que no corresponden, no todos los profesionales ganan lo que gana los que dirigen el fondo de solidaridad.